¿Tenemos la policía que merecemos? Para investigadores y asociaciones civiles como causa en común, la respuesta es no. Lamentablemente, no podemos afirmar que tengamos una policía que nos merecemos. La principal falla en las instituciones policiales del país definitivamente es política. Según el estudio de esta organización, Chihuahua es la entidad con más policías con 10.3 uniformados por cada mil pobladores, mientras que Colima es el estado que menos efectivos tiene, con una cifra de 0.4 por cada mil ciudadanos. Habría que pensar si todos los estados deben de tener su policía. Esto no es tan radical como suena. Además, la investigación arrojó que el 25% de los certificados de control de confianza a nivel nacional ya vencieron. Esto significa que los estados tienen un serio rezago en las evaluaciones de permanencia. No están evaluando a sus policías en permanencia. Chiapas es el estado que más bajo sueldo ofrece a un policía estatal, con 4.374 pesos mensuales. Mientras que Baja California tiene los salarios más altos con 19.800 pesos al mes. Las instituciones de policía que encontramos que están mejor son, tomando los cuatro ejes que ya les platiqué, son Baja California, Distrito Federal, Nuevo León y Querétaro. Mientras que las que tienen mayor rezago son Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas. Así las piezas de un rompecabezas policial que será necesario seguir armando. Diego Borbolla, Azteca Noticias.